perfiles acá en la polémica. Hablando de Club Deportivo FAS, le vamos a dar también la bienvenida a William Cuellar, quien nos trae hoy el primer perfil de esta noche. William, ¿cómo te va? Bienvenido a la pole. Contanos de qué vamos a hablar ahora, de qué vamos a ver hoy. Hola, buenas noches Nelson, amigos de la polémica, el gusto de estar con todos ustedes. Y sí, hoy estaremos sección llamada Perfiles, encaminado a conocer un poco más al deportista salvadoreño. Bueno, vamos a comenzar con un futbolista. Hablamos de Andrés Fulérejaco, jugador de Club Deportivo FAS, y esta es su historia. La etapa más dura que yo vi en Andrés fue cuando se fue a Firpo. Es un gran compañero. Aparte de ser un gran compañero, pues obviamente en la cáncer es un jugador fuerte. A Andrés, como persona, se percibe al menos un poco tímido o al menos no se piensa en la gente. Pero sí es un buen amigo. Andrés, que también combinaba las dos cosas, jugaba y estudiaba. Aquí estamos en la propiedad donde creció Andrés Fulérejaco cuidando sus bellos animales, que fueron la pasión de él. Y aquí creció su ilusión por los animales en este lugar hace 20 años, que él empezó a estar como niño acá, cuidando y viniendo a disfrutar de sus animalitos, de esas bellezas de vaquí. El chupote Andrés lo vi ya desde pequeño, cuando estaba estudiando en el Iseado San Luis. Ahí empezó a ver su carrera deportiva. Gracias a Dios, bueno, agarró la corriente, como dice uno, y empezó a verla sobre salirse y a sobre venir. Antes que un entrenador que estuvo, yo creo que ahí en el colegio San Luis, se lo llevó para la reserva de Metapamba. Ahí empezó Andrés, después subió a la mayor. Bueno, y en hora buena, porque los resultados ellos lo tienen a la mano, sobre todo. Ya han visto que la calidad del jugador que es Andrés. Desde que estaba pequeño, de hecho, hacíamos una broma en una familia, de que me mandaron a entrenar a los 4 años, porque mucho jugaba en la casa. Entonces, tengo un hermano mayor, que es 2 años mayor que yo, entonces con él siempre andábamos jugando, vea, siempre en la casa, él jugaba de portero, y yo le hacía tiros y quedábamos todas las ventanas de la casa, entonces llegó un punto que mis papás dijeron, no, ya no vamos a comprar más ventanas, porque aunque pongamos nuevas, siempre se quiebran. Entonces, pues me mandaron a una escuela de fútbol llamada Dragoncito, que fue bien famosa hace tiempo aquí en Santa Ana. Yo crecí con eso, yo crecí con eso en la cabeza, que yo decía, quiero ser veterinario, un día me dice, mira, ya no voy a estudiar, porque se sentía que estaba bien, ya en el fútbol, la vida subcampeón, y ya como que no quería estudiar. Ahí sí me entró la época y le dije, no, a mi hijo, lo siento, el fútbol es momentáneo y su carrera va a ser para siempre. No disfruté esa etapa de la Universidad, pues la verdad que la etapa de la Universidad se disfruta, con los compañeros, los amigos. Como persona se persigue al menos un poco tímido o al menos no se piensa en la gente, ya cuando me da la confianza, ya no nos importan porque es demasiado dormista. Como compañero, igual a veces me han preguntado que si era irresponsable o por el equipo, que si lo dejaba y así, y la verdad que no, siempre fui compañera del grupo de trabajo y siempre siento que era responsable en ese sentido. La etapa más dura que yo vi en Andrés fue cuando se fue a Firpo, porque era tonto de amarra el técnico y nos dejó él comer así, pero después cambió y se lo llevaron a Usulustán de nuevo. Ese año Andrés aplazó su ciclo, el estudio, fue un momento crítico para él. Ya cuando empecé a recibir dinero, yo en el fútbol, yo dije, pues, ah, voy a ahorrar para cuando en un futuro, que yo ya me gradúe, que yo ya o deje de jugar, ahí voy a montar la clínica ya, pero ahorrando todo ese tiempo que yo iba a estar en el fútbol. Y entonces, pero, se me hizo antes, primero que yo ya no venía a jugar a paz, yo ya había terminado la universidad, o sea, ya había egresado, pues, ya tenía también un colchón económico, vea, que yo decía, que yo dije, ah, pues, sí puedo montar una clínica. Yo necesito un médico veterinario dentro de mi empresa, o sea, para que me vengan a ver aquí mi ganado, tengo gallinas, incluso cultivo de peces, entonces yo necesitaba dentro de mi empresa un médico veterinario, y me toca pagar ahora. Pero, la verdad que nos sentamos a discutir, y entonces, digo, mira, papá, pero es que yo no quiero estar así, ah, sujeto, no, yo quiero ver qué puedo hacer, y la idea mía sería poner una clínica veterinaria. Y mi plan de vida estaba hacer las Puebla, o sea, que yo me retiraba del fútbol, pero, pues, se vio en ese momento, y yo creo que, este, fue lo mejor, porque a veces viene la gente aquí que hablar, tal vez no viene tanto de la consulta del perro, sino que viene como a preguntarme por el fan, que cómo están, qué próximo partido, a veces se vienen a tomar fotos conmigo. Por sobre todas las cosas, es un gran compañero, porque de los jugadores en este camerino, que tiene más llegada con todos, absolutamente todos, él es uno de ellos. No importa si eres un jugador que recién llega al equipo, o eres un jugador que viene de la reserva, él es un tipo muy abierto, muy humilde, sin decir mucho, él hace mucho, porque cuando hay temas de asado, cuando hay temas de irnos a algún lugar, a pasar una, una, a tener una integración, él es realmente la persona con quien se organizan este tipo de cosas. Él ha disfrutado lo que le ha costado, y ahora está en un momento especial, lo digo yo, porque ya con sus dos profesiones, profesiones casi culminadas, y así es que, para mí, pues, uno de papá siempre va a pensar en el orgullo de sus hijos, y yo en ningún momento me había sentido un hombre tan exitoso, hasta ahora que yo veo a mis hijos ser exitosos. Creo que soy un momento en el que, pues, me siento tranquilo, y creo que eso se demuestra igual en la cancha, me siento contento de formar parte del FAZ en este momento, salimos campeones con todo el equipo 11 años después, hoy volvimos a ser campeones ese torneo pasado, entonces creo que, pues, hoy con el tema de la clínica, que, pues, estamos bien, gracias a Dios, igual, y que ya estoy en la parte de la TES de mi carrera, entonces yo soy en la etapa final, así que, este, creo que eso es un momento en mi vida que me siento, pues, feliz, tranquilo, y decir que, pues, que todo el esfuerzo que se hizo durante tantos años, pues, ya vale la pena. Bueno, una gran historia la que nos presentó William esta noche. William, a ver, hoy iniciamos, ¿no?, con esta sección de perfiles. Me imagino que ya tenés en tu mente, o no sé si ya estás trabajando la siguiente, ¿qué más nos vas a ofrecer acá? Sí, estamos trabajando en una nueva historia, no puedo dar muchos detalles, pero sí podemos decir que se trata de un jugador de un equipo oriental, que tiene una organización importante, que busca ayudar también a diferentes niños de su comunidad, pero eso lo van a conocer más adelante. Bueno, perfecto, William, gracias por habernos acompañado, gracias por aperturar también esta nueva sección, y te esperamos acá pronto. Claro, muchas gracias a ustedes y paso feliz noche. Bueno, ahí estamos.